Continuamos con buena parte del programa y lo que tenemos preparado para el día de hoy porque hubo alguien, bueno hay un muchacho maracucho, maravino, que le está dando muy 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 bien a la pelota, realmente yo creo que si hacemos una mención al venezolano en la semana yo creo que por primera vez este chamo va encaminado y hablamos de Jackson Chorio, Jackson Chorio ayer completó la primera jornada para un venezolano, bueno a esta edad y hablando específicamente del tema o en relación a lo que son los cerveceros de Milwaukee, es el jugador más joven en conectar dos cuadrangulares en un encuentro con 20 años, en cuanto al récord de venezolanos creo que ya ahí si está, Manguel Cabrera todavía está por encima de él, pero lo que ha hecho Jackson Chorio, al menos en récord de la franquicia, maravilloso, ayer conectó su primer juego con dos cuadrangulares ante los bravos de Atlanta, que bien le fue Jackson con los bravos, no? Mira en verdad Jackson fue clave para la barrida, porque lo que hicieron los bravos, los cerveceros con los bravos fue aplastarlos una barrida, una escoba gigantesca lo que aplicaron ahí y eso le está complicando el panorama a los bravos y pareciera que el equipo de los cerveceros se está afianzando, está casi asegurando, es el equipo bueno, ellos y los Phillies son los dos equipos que están bastante escapados en sus respectivas divisiones son los que tienen mayor ventaja en las grandes ligas el equipo de los Phillies ha ganado otras en fila, luego de unos momentos malos le ha ganado dos juegos interesantes a los doyos, ayer le ganó Arizona y se escaparon, pues tienen ocho juegos, siete ocho juegos tienen sobre los Mets y los cerveceros tienen siete sobre los cardenales, pareciera que los cerveceros apoyados no solamente por Jackson, sino por William Contreras que ha sido clave para la adaptación del Chorio dentro del equipo tanto él como Adames, lo acobijaron bajo su ala y lo tienen ahí y lo de Chorio se pierde de vista desde el principio dije, o sea, hace dos meses cuando empezó a batear dije que me gustaba porque no sabíamos dónde podía llegar y que si no tuviera Polskins se tenía un seguro candidato para los novatos del año y lo que está haciendo últimamente o sea, es que ya no se poncha o sea, ya los ponches que se vienen al principio ya no lo ves, puede ser que se ponche una vez hoy, mañana, no, pasado mañana pero no como al principio que se ponchaba y todo el mundo dice, no, que vas a batear, no me pegas la pelota pero ahora está demostrando de un home run hacia la izquierda y un home run hacia la derecha o sea, no es que bateó el sur de la derecha sino que lo bateó por los dos lados del estadio ahí está el primero que lo aló ahí está, en lo más profundo del parque por ahí se fue el home run y miren dónde cae no es que cae ahí a penita ahí la mitad de la grada y ahora le pinchan afuera y le vuelve a dar pero ahora le da el próximo vamos a ver el replay del otro y aquí vemos la reposición del otro miren, un poquito afuera y para allá, para el otro lado que es verdad que le dio en la cara y siempre se ha dicho que los cuadrangulares a banda contraria demuestran y denotan la calidad de un bateador y la fuerza también con la que puede conectar una pelota bueno, de verdad que pero a este muchacho no deja de sorprender recuerdo claramente cuando lo entrevistaba o coincidía con él en el estadio Luis Aparicio con las Islas del Zulia una madurez y una humildad pero bueno pues incomparable de verdad que Jackson demuestra increíble no se equivocaron no se equivocaron los cerveceros nada no se pelaron no se pelaron los cálculos un equipo que muchos años estuvo buscando tener una academia en Venezuela sabiendo la calidad de Venezuela y ahora los scouts han conseguido gente y tienen ahí ya dos venezolanos que son claves y no y hay un dato un dato no menor como siempre digo el equipo de los seleccioneros no son de estas organizaciones que invierten tanto dinero en jugadores ya establecidos o sea ellos son muy puntuales al momento de invertir o sea son muy cuidadosos porque no son equipos con una gran chequera sin embargo acá se apostaron en seguro por un talento nato bueno y ahí le está respondiendo Jackson que acá lo decimos que con 20 años y 150 días de nacido se convierte en el pelotero más joven en la historia de los cerveceros de Milwaukee que conecta dos cuadrangulares en un juego rompió la marca que tenía Billy Joe Robidux con 21 años y 166 días y Prince Fielder con 21 años y 355 días eso en cuanto a lo que representa para la organización de los cerveceros de Milwaukee y ellos estuvieron ahí un hall de la fama que también de unos 18 años en un campo corto Robin Young que cuando debutó fue una sensación porque de 18 años llegó a la grande liga pero nunca logró no tuvo el poder que ha demostrado Jackson en verdad que me contenta muchísimo porque un muchacho joven un muchacho sí tan dado tan tan enfocado en su béisbol sí con una inteligencia de béisbol superior a la verdad en el béisbol no hay nada está pendiente de todas esas pequeñas cosas y tiene ese como decían ese ese paso adelante siempre a la hora de fieldear siempre está pendiente tú lo ves como están los outfielders sale el batazo él se mueve es especial ahí está casualmente está con 20 años y tan solo 150 días se convirtió en el jugador más joven de los cerveceros en la historia con conectar dos cuadrangulares en un mismo juego casualmente esto lo publicaba la gente de Milwaukee en sus redes sociales y a esto hay que sumarle también extendió a 7 su racha de juegos con por lo menos un hit durante este rango de compromisos tiene una jornada de multi hits en 6 choques y ha anotado una vez al menos en sus últimos 10 compromisos el mejor momento de la temporada para Jackson Churio lo estamos viendo en agosto se está cumpliendo todos los pronostros los últimos 3 partidos han sido multi hits ahora ya no se conforma con 2 sino con 3 increíble no sabemos hasta donde va a llegar pero va a llegar lejos le invitamos a que le den me gusta y comenten y sean parte de esta conversación hablamos sobre la actualidad de Jackson Churio hasta ahora uno de los novatos sensación de las grandes ligas no es sorpresa para los venezolanos porque esta era la expectativa está cumpliendo con los números y bueno basando el tema de Jackson Churio Boris vamos a ponerle un espacio porque tenemos que no retroceder pero si retomar buena parte de lo que pasó el día de ayer ayer justamente iniciamos el programa con una noticia que era el Prime que era sobre la destitución de Pedro Grifol por parte de los Medias Blancas nosotros aquí dábamos nuestros candidatos obviamente priorizando a venezolanos allí salía el tema de Osvaldo Guillén en relación a lo que podían hacer las Medias Blancas bueno los Medias Blancas salieron de Pedro Grifoli sorpresivamente para muchos conocedores le dieron ese puesto de manager interino hasta finalizar la temporada a Gladys Seismore podríamos hablar de que fue una injusticia con lo que representa Osvaldo Guillén para terminar esta temporada ¿cómo tú evalúas ese movimiento? nosotros acá antes de que nos respondas bueno dábamos esa información justamente con Osvaldo Guillén con Osvaldo Guillén como le decimos nosotros en el programa al punto y él era muy claro dice que fue una locura que fue un desastre lo que hizo la gente de Chicago lo dice el hijo de una de las personas que estaban nominadas a posiblemente suplantar a Pedro Grifol al menos en el corto plazo no sabemos si a mediano plazo ¿qué opinas tú respecto a este movimiento de los White Sox Boris? la verdad que no sé sería interesante saber yo no sé si Osvaldito lo dijo ayer pero no estaba no pude ver el programa tú me lo confirmas no sé si Osvaldito si hubo algún contacto de los Medias Blancas con Osvaldo si hubo algún contacto con alguno de nosotros porque puede ser que le hayan hablado Osvaldo hizo unas exigencias y que a los Morro cuadraron para más adelante no sabemos todo 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 entender que no todo al parecer no al parecer Grady Seismor la palabra de Osvaldito Grady Seismor Sigurdito Grady Seismor era parte del 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 staff de coaches pero tiene una cercanía bastante fuerte con el gerente general del equipo entonces por allí pudo que pudo dejar esta movida en una situación como esta tú prefieres bueno saliste Pedro Grady del manager y dejas al coach que está ahí el coach de más relevancia dentro del equipo como para primero no meter plata sino dejarlo ahí vamos a terminar la temporada esto siempre pero pero es que ni eso Boris porque en verdad en medio de todo uno estaba tratando de ver si Saiz Moreira es importante entonces el coach y Stati tampoco lo era era de los menos relevantes mira aquí hay un dato que es bastante interesante que dicen mira el año pasado Grady Seismor realizó una pasantía por 15 dólares la hora en las oficinas de los divaks porque todos los demás puestos estaban ocupados ayer fue nombrado un manager interino de los medias blancas de Chicago no estoy queriendo decir que no lo merezca pero ahí en el mercado lo que tú puedes tomar tiene gente muy experimentada y decidiste darle la oportunidad a esto hermano esto en Venezuela le llaman de otra cosa si eso es tiene un amigo tiene un amigo que el amigo el amigo el amigo del amigo entonces claro hasta qué punto hay una hay una injusticia o se está cometiendo lo que es una locura realmente yo no logro entender claro puedo entender que nosotros los candidatos que nominamos ayer no están disponibles al menos en el corto plazo pero no llamaste a Ossi o no tomaste otra decisión relacionada a alguien yo pensaba yo pensaba que el dueño del equipo iba a tomar las riendas iba a llamar a Ossi a consultarlo pensé que le iba a decir mira Ossi ven acá siente aquí qué podemos hacer qué se puede hacer qué crees tú consultar con él creo que tiene la capacidad Ovaldo para asesorar bien a esta gente y quizás negociar su contrato porque yo creo que Ovaldo quiere volver quiere la oportunidad solamente la oportunidad y bueno acá la prensa de Chicago dice que en efecto o lo que decíamos Ray Seymour es el manager interino hasta finalizar la temporada Ossi Guillén sigue siendo una opción para el equipo porque el equipo indudablemente va a buscar ahora ahora en invierno va a buscar obviamente la asignación de su nuevo manager allí tendría que estoy seguro que antes después de Ossi tiene que estar en Miguel Cairo porque ya fue parte de esta organización que debería al menos ser tomado en cuenta y ya bueno ya tenemos otros candidatos que lo hemos mencionado acá Omar López Omar López Jerry Blanco hay una gran cantidad hay una gran cantidad al menos de nuestro lado venezolano y latinos hay otros latinos también que pudieran estar claro nosotros nosotros obviamente sacamos la bandera y apuntamos a los nuestros pero sin duda que este nombramiento de Seymour como interino altera no vamos a decir que altera a todos los venezolanos pero si como que a uno le queda como que la sospecha eso a lo único que nos sorprendió bueno yo creo que hasta Grady Seymour se sorprendió no sorprendió al que lo decidió al gerente que ya tenía eso bueno vamos a salir y por qué vamos a hacer bueno tenemos a Grady aquí vamos a ver si ponemos a Grady no nos va a costar nada extra vamos a ponerlo aquí como manera de interés nos lo pasamos de aquí para acá y ya no sé cómo se manejó eso sí sí de verdad que si me la preguntan a mí es una injusticia no haber considerado al menos a Ossie a la primera otra cosa o si no va a una entrevista o si va simplemente a que le den el cargo él no tiene más nada que demostrar entonces eso es otro tema interesante allí bueno con este tema de la injusticia se le hizo injusticia a Ossie qué opinan ustedes realmente no estuvo bien lo que hizo la gente de la media blanca de Chicago resolvió por resolver estás mirando obviamente que era el 25 ojalá esto no crea experiencias entre ambas partes para que hablen al terminar de temporada o antes de terminar de temporada para que hablen y cuadren qué es lo que va a pasar de todas maneras ahorita Grady Sido va a demostrar qué puede hacer ahí no creo que puede hacer mucho el hombre que tiene la capacidad para cambiarle la atmósfera el ambiente dentro mira ya va este tipo gana 20 juegos capaz de lo que queda y o saca un récord positivo en su corta instancia te vas a poner que lo van a poner de primero en la lista y ahí es donde bueno uno va a decir qué barbaridad pero bueno ellos son medias blancas y se entienden bueno mira ellos son los dueños de la que imposible nosotros somos uno más que opinadores acá sí 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 tal cual pero bueno con este tema ustedes qué dicen se hizo una justicia con Ossi bueno o comenten y sean parte de esta conversación le invitamos a que le den me gusta y comenten yo agarro yo agarro una franquicia nueva de béisbol y quiero amontarla y yo no dudaría en en llamar a Ossi claro por supuesto lo primero que hay que hacer totalmente creo que ahí se lo arma es la persona indicada bueno con este tema de Ossi Guillén y los medias blancas de Chicago vamos al corte vamos a identificar este canal Diamante 23 y Sportsmax News y enseguida volvemos con más de Béisbol B a través de las plataformas de Diamante 23 Oficial y Sportsmax News en toda Venezuela vamos y ven empezamos el análisis del béisbol la opinión experta gente de invitados discusiones allí donde no estoy de acuerdo porque Juan porque Aaron George le dieron el billetazo y toda la emoción del juego alrededor del juego como solo la disfrutas en Diamante 23 llega ahora a Sportsmax News todos los días desde las 11 de la mañana llénate de todo el contexto del béisbol con la programación de Diamante 23 disponible en tu proveedor local de programación Simple TV Inter Net1 y a través del app MyPlay TV en rojo Diamante 23 está en Sportsmax News vamos más allá del resultado ¡Gracias!